La vida continúa, pero el desorden se queda. Y si sus llantas y pelotas deportivas están desinfladas, la vida sigue sin usted. Presentamos el innovador EasyTouch Max Airflow, la potente aspiradora y compresor de aire portátil y recargable que soluciona todas sus necesidades de inflado y aspirado. El secreto está en su sistema avanzado de doble flujo que combina un potente motor de succión con un compresor de aire rápido. ¡Mire cómo Max Airflow infla esta llanta pesada desde el piso! Y a diferencia de las aspiradoras inalámbricas tradicionales, el poder de succión de Max Airflow recogerá todo sin parar. Aspire la suciedad diaria sin esfuerzo. Mantenga las pelotas infladas y listas. Asegúrese de que sus bicicletas estén siempre listas para salir. Su diseño portátil lo hace perfecto para la casa o el auto. Es tan potente que hasta infla las llantas de su automóvil. Y al terminar, solo conéctalo para recargarlo. Max Airflow viene con un filtro EPA lavable. Solo enjuéguelo y listo. Su sistema sencillo de apertura hace que vaciar su contenedor sea fácil. ¡Y hay más! Porque Max Airflow cuenta con una luz LED para ayudarle a ver cuando esté oscuro. Y viene con todos los accesorios necesarios para todas las labores. Utilice el accesorio plano para alcanzar los espacios angostos como entre los respaldos y los asientos del auto. Utilice el cepillo para telas y otras áreas delicadas. Utilice el tubo de extensión para lugares difíciles de alcanzar. Ordene ahora mismo y le incluiremos el accesorio plano y el cepillo. ¡Pero espere! Con su orden le incluiremos el tubo de extensión y dos adaptadores. También le incluiremos la manguera de inflado con tres boquillas para inflar. ¡Ordene el suyo ahora! ¡Ordene el suyo ahora!